No es día para sacar la billetera porque hoy las compras las realizamos a un solo clic. Es el Ciberlunes. Anda, pues no me había enterado. Bueno, pues la aprovecharé a lo mejor. Es en ofertas en páginas web de compra online. Un día para aprovecharse de las mejores rebajas por Internet. Es su quinta edición en España y gran parte de los comercios electrónicos, un 35%, se suman a esta iniciativa de la cual nos podemos beneficiar los consumidores. Ah, pues muy bien. Sí, sí, sí. Consumimos muy duro, no nos meten por los ojos. Tenemos que consumir a la fuerza. Y poder ahorrarnos cosillas para los regalos de Navidad. El Ciberlunes ha llegado a configurarse como la jornada más importante para las compras por Internet. Ahora Navidad sí, los regalos de los chicos y todas esas cosas. Pues bien, bien, porque dinamiza y demás, me imagino. Yo creo que es buen momento ahora. Muchos de ellos ya aprovecharon la oportunidad del Black Friday, un viernes de locura. Tal vez no tanto que hubiera querido, pero sí, se hizo rey. Yo sí, me compré el vestido de noche vieja ya. Una verdadera ocasión para las compras deseadas. Más días como estos. A tomar nota. Día para navegar, día para ahorrar.